Los claustros y trabajadores de apoyo a la docencia de las 817 instituciones de educación en Granma vinculadas al autoabastecimiento de alimentos, no han cejado en su empeño de cumplir con el llamado realizado por la máxima dirección del país de preparar y sembrar la mayor cantidad de suelo posible durante la etapa de primavera. Primero proteger la vida, pero a partir de ahí, de forma voluntaria, nuestro docente se ha vinculado a nuestra área con el objetivo de garantizar la prioridad, que es la provisión de alimentos. Un ejemplo fehaciente de ello es el Instituto Politécnico Agropecuario Enrique Vilar Figueredo de Manzanillo, donde en los próximos días quedarán plantadas en su totalidad las 18.6 hectáreas de tierra bajo su cuidado. Hoy tenemos más de 5 hectáreas de yuca sembrada, 4.5 hectáreas de maíz, sembramos 0.60 de calabaza y tenemos en proyección que ya tenemos rejos de boniato garantizados para sembrar 2 hectáreas de boniato. En este centro educacional también figuran áreas de producción animal destinadas al consumo de los 241 estudiantes, 73 profesores y 54 trabajadores no docentes que allí laboran. De igual manera sucede con el campamento de pioneros que siempre brilla el sol, donde las plantaciones de ciclo corto comienzan a tomar protagonismo. Independientemente de que no estamos prestando servicio por la situación de la epidemia, pero bueno, los trabajadores del campamento, de la finca de autoconsumo, estamos prestando servicio, realizando labores agrícolas. Donaciones de productos agrícolas, frutas, vegetales y condimentos frescos a hogares de niños sin amparo familiar y centros hospitalarios de varios municipios de Granma provienen de los suelos cultivados por los obreros del sector de la educación en esta provincia, siempre bajo la máxima. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.